A los amigos que hoy nos acompañan, que han venido de lejos, nuestros camaradas de armas, nuestros oficiales, a las autoridades locales que todos los días estamos trabajando, compartiendo y es un gran honor que en esta fecha tan significativa de 166 años de historia, como bien lo dijo el señor sujefe y lo compartimos plenamente, este día tan importante no puede pasar desapercibido. Más allá de lo que es el mandato por norma que tenemos de cumplir con la función y los cometidos específicos en cuanto a lo que es la seguridad pública, es más importante lo intrínseco que llevamos cada uno en lo que refiere a cumplir diariamente nuestro servicio desde el punto de vista diario. Así que simplemente quiero agradecerles, es un honor y un orgullo compartir con ustedes este día. Yo no soy de Florida, soy de Salto, pero quiero Florida como que hubiera nacido aquí. Realmente en estos meses que he estado, me he mimetizado con Florida, me gusta mucho, me han tratado con un respeto muy significativo y creo que es digno y es bueno devolverle ese trato a cada uno de los floridenses que hoy están acá, levantarnos todos los días para cumplir con ese servicio y obviamente dejar todo lo que uno puede ver desde el punto de vista profesional para poder cumplir con la función que se nos ha asignado. Muchas gracias a todos. Esta es la casa de todos los floridenses. Bienvenidos siempre a nuestra jefatura, como lo dice el señor subjefe. Y un gran saludo y orgullosos de cada uno de nuestros policías que están en todo el territorio de nuestro departamento que garantizan todos los días la convivencia pacífica y la paz pública en nuestro departamento en forma digna, disciplinada y honesta. Muchas gracias para todos.